17 de octubre, los tigres, tigres, tigres del norte El domingo 9 de marzo, el centro de espectáculos Miracho de Sombrerete Sacatecas Será testigo de la autenticidad absoluta en música sinaloense Con la original, a la banda y ball de Salvador Zárraga El domingo 15 de marzo, pasarás una noche inolvidable Con el Golden Boy, Bobby Pulido Domingo 5 de octubre, 7 de la noche, en la explanada Princes Gallos Musicalos 4 de octubre, 9 de la noche, en la explanada de la feria Luisillo Desde las 3 de la tarde, este martes 16 de septiembre Con la presencia de Conjunto Primavera Porque llegan los papás de los pollitos, los tucanes de Tijuana Espectáculos de Yurecuero, Michoacán Con la incontenible Banda Astilleros 5 de diciembre Centro de espectáculos de Yurecuero, Michoacán El Coyote y su banda, Tierra Santa Repárate Que ya están aquí Los meros meros Todo lo que has visto hasta ahora No significa nada Se abre el espacio para proyectar La sensibilidad y talento de una singular trayectoria artística En el mundo de la música 4, 3, 2, 1 A partir de este momento A partir de este momento Se abre el espacio donde el talento se proyecta a través de una voz Este es Este es El regreso El regreso El regreso El regreso de los grandes Surge la agrupación que paso a paso Ha ido marcando huella Con cada uno de sus éxitos Y más allá de nuestras fronteras Herederos del talento Que solo los grandes Pueden plasmar Entregando en cada acorde De sus interpretaciones La energía y sentimiento Que han hecho vibrar Miles de corazones El escenario se cubre con la energía El escenario se cubre con la energía La fuerza y el poder La fuerza y el poder De la banda De la banda Sueños Deseo Entrega y pasión Plasmados en seis estrellas Que iluminan el firmamento con su música Es el momento Casi dos décadas de trayectoria Carisma y sentimiento Marca el camino del grupo Ya conoces Lomas del Refugio ¿Qué esperas? Lomas del Refugio está a cinco minutos de Plaza Mayor Fuerza Informativa Azteca Le informa oportunamente Los hechos de Guanajuato Gracias a tu preferencia Nutres Se consolida en el mercado nacional Fiesta Americana Cancún Todo lo que estás esperando Blue Boutique Es tu personalidad Es tu personalidad Blue Boutique Residencia Las Margaritas El lugar donde deseas vivir Experimente y viva el placer De la privacidad total Conoce la verdadera solución De la doctora Claudia Ramírez Hernández Especialista en odontopediatría Nissan Altima Nueva generación Tablero con alta calidad De terminados Diseño con líneas elegantes Hay tentaciones que marcan tu vida Vento no es una motocicleta Es una actitud Este año las únicas llantas que te van a ver Serán las de tu automóvil Porque en muy pocos meses Podrás verte y sentirte mejor que nunca Y solo con el acondicionamiento físico Ahora Yusacel Está más cerca de ti Visita nuestros puntos de venta En donde encontrarás los mejores productos Con la tecnología más avanzada Cota te da poder Haz la tuya Te la mereces Dos Simplemente Todo La espera terminó Basics Estudios 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 Reservaciones al uno ochenta y dos cero dos cero dos En Residencial Campestre Santuario De Santa Rita Si es posible vivir mejor Aquí la naturaleza Y el confort De un gran desarrollo residencial Fernando Sánchez Rojo Especialista en neurología pediátrica Consulta especializada para epilepsia Transtornos del sueño Transtornos del sueño